El riff era de Jimmy Page. Estaba ahí antes que nada. Solo pensé, bueno, ¿qué voy a cantar? Eso fue todo. Tenemos que el poder de los riffs de Jimmy Page, el envolvente bajo de John Paul Jones, la espectacular batería de John Bonham y la energética peculiar voz de Robert Plant, desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo y formación de la carrera de una de las bandas más importantes de todos los tiempos, lo que permitió que ellos, conocidos como Led Zeppelin, se convirtieran en un grupo monstruoso y sobre todo que rompiera esquemas. Así que para 1968, Jimmy Page tardaría más de un año en perfeccionar un riff que los colocaría en la cima y en la que nos centraremos en este video. Y aunque desafortunadamente ese riff no encontraría un hogar en su debut homónimo que se lanzó en enero siguiente, se incluiría en un tema el cual desencadenó cosas excelentes para la banda, pero al paso del tiempo se complicarían otras tantas. Nos referimos a Holor a Love, pero pongámonos en contexto. Vemos que a principios y mediados de los años 60, las compañías discográficas se sentían más cómodas, dejando que las bandas de rock consagradas y generadoras de dinero tales como los Beatles, los Beach Boys, los Rolling Stones, Bob Dylan y algunos más experimentaran con los álbumes. Así que solo ellos tuvieron esa oportunidad. En cambio, el resto de las bandas nuevas tuvo que centrarse en los singles estrictamente controlados con álbumes funcionando simplemente como colecciones de discos cortos. Así que a partir de 1968, el concepto del álbum comenzó a ser visto por un número creciente de sellos discográficos como una plataforma creativa para bandas de rock, particularmente con guitarristas que podían hacer solos más largos. Hubo dos razones para un cambio abrupto. Primero, las crecientes ventas de sistema estéreo estaban creando un apetito por los álbumes de rock. Y en segundo lugar, un número creciente de estaciones de radio FM promocionaba álbumes de rock como un formato más sofisticado y con mejor sonido que los sencillos de pop. Así que dado que la radio FM se inauguró en los años 30, vemos que tuvo su auge 30 años después en los años 60. Así tenemos que para 1968 era algo nuevo. Las estaciones tenían problemas para atraer anunciantes, lo que dejaban un exceso de tiempo de transmisión para llenar. Muchas estaciones permitieron a los presentadores de los programas incluir las pistas largas de álbumes e incluso lados completos. Así que en 1969, con el mercado del consumo de álbumes de rock y soul en rápida expansión, las compañías discográficas invirtieron en bandas que pudieran llenar imaginativamente el formato más largo. Vemos que un grupo saldría beneficiado de este cambio, el cual fue Led Zeppelin. Después de firmar un contrato importante con Atlantic Records, vemos que la banda británica realizó una gira por Estados Unidos a finales de 1968. Y a principios de 1969, antes de lanzar Led Zeppelin I, su primer álbum, vemos que la banda se embarcó en dos giras más arduas por América del Norte. Así que con aquellas giras y el lanzamiento de su astronómico álbum debut, no perderían el tiempo y volverían al Olympic Studios en Londres, donde Jimmy Page tomaría las riendas como productor de Led Zeppelin II. Tenemos que Juan Laura Love deja sorprendidos a más de muchos no solo por el excelente riff, sino también por las referencias explícitas y lúbricas del amor carnal. Así que es importante saber que el nivel semántico del texto en esta canción de Robert Plant deja un par de cosas muy claras, las cuales son que la mujer a la que se dirige el ego lírico necesita una elección, y él hará lo que tenga que hacer porque supuestamente ella lo necesita. Como también contiene algunos de los lirismos más sugerentes de Robert Plant. No te engaño, necesitas educación, cariño. Ya te conoces. Necesito refrescarte, mujer. Muy adentro. Con esto podemos estar hablando de una canción con un contenido totalmente en ese sentido. Sin embargo, vemos que sus letras no eran exactamente originales, ya que tiene grandes similitudes con la canción You Need Love de 1969 de Moody Waters, escrita por Willie Dixon. Así que se podría decir que la gran parte de la letra está copiada por Robert Plant, pero hay algo aún más curioso en esta canción de Willie Dixon, la cual era que se había copiado cuatro años antes, en 1966, por Small Faces. Se ve una copia todavía más clara, e incluso la retitularon You Need Loving. Sin embargo, vemos que a los abogados y la editorial de Willie Dixon siempre les pasó inadvertida esta versión. A pesar de que la habían firmado como una canción propia, no hubo demanda hacia ellos. Según Steve Marriott, integrante de Small Faces, Robert Plant y Jimmy Page asistieron a varios de sus conciertos donde expresaron su interés por la canción. Así vemos que la redacción de la letra de Plant es particularmente similar a la de Marriott, pero también a la de Moody Waters. Así que años después, se llevaría una demanda en contra de Led Zeppelin en 1985, resuelta fuera de la corte, obviamente a favor de Dixon por un monto no revelado. Con esto, en versiones posteriores de esta canción, el nombre de Dixon se incluye en los créditos de Hall Laura Love, a lo que años después Plant fue demasiado honesto sobre el robo flagrante y dijo a la revista Musician lo siguiente. El riff era de Jimmy Page. Estaba ahí antes que nada. Solo pensé, bueno, ¿qué voy a cantar? Eso fue todo. En ese momento hubo mucha conversación sobre qué hacer. Se decidió que estaba tan lejos en el tiempo y la influencia que, bueno, solo te atrapa cuando tienes éxito. Ese es el juego, ¿sabes? Por su parte, Jimmy Page dijo lo siguiente. Mi riff era la base de toda la canción. No se parece a ninguna de las dos canciones. Robert Plant había hecho referencia a las letras de Dixon porque con mi riff se sentían bien. Esto eventualmente nos obligó a darle a Dixon un co-crédito en nuestra canción. Pero si te fijas en la voz de Robert, no hay ninguna referencia musical a ninguna de estas dos canciones. En cuanto a lo musical y la grabación, vemos que durante los ensayos del primer álbum, Jimmy Page les mostraría a la banda aquel riff que había estado preparando por varios meses atrás. Así que la emoción fue inmediata y colectiva, ya que enseguida dijeron que era un riff adictivo y algo prohibido. Se me ocurrió el riff de la guitarra en verano de 1968, en mi casa flotante junto al Támesis, en Inglaterra. Supongo que mi amor inicial por los grandes intros de las guitarras de Rockabilly fue una inspiración, pero tan pronto como desarrollé el riff, supe que era lo suficientemente fuerte como para impulsar toda una canción, dijo Jimmy Page. Así que en enero de 1969, Led Zeppelin abrieron las puertas de Estados Unidos con el lanzamiento de su primer álbum y su primera gira en este país. Desde el principio no quería que Hold On A Love y ninguna de nuestras canciones fuera un sencillo. Había sido músico de sesión desde principios de la década de 1960, al igual que John Paul Jones. Habíamos grabado cientos de sencillos y odiábamos el formato enlatado y abreviado, así que también sabía que la radio FM estaba surgiendo en los Estados Unidos y reproducía álbumes. Quería desarrollar nuestras canciones emocionalmente, más allá de los largos solos, dijo Jimmy Page para el Wall Street Journal. Así que vemos que el sello Atlantic Records lo entendió muy bien. Por su parte, John Paul Jones y Page se conocían el camino en un estudio de grabación, por lo que no iban a perder tiempo en el estudio ni a producir algo que no fuera coherente. Más importante aún, querían expandir su enfoque para que el álbum no se dividiera en sencillos para la radio AM. Así que para asegurarse de que esto no sucediera, Page produjo Hold On A Love y todo su segundo álbum como trabajo no editable. Un trabajo que tenía que ser transmitido en FM para que tuviera sentido, lo cual Page utilizaría sus geniales ideas experimentales con técnicas de grabación pioneras que elevarían e hicieran aún más duradera la canción que tenía en mente. Durante los ensayos en 1969, para ser precisos en abril, Led Zeppelin fueron a los Olympic Studios en Londres como habíamos mencionado, y grabaron Hold On A Love con el ingeniero George Chines, que había grabado a Jimi Hendrix en ese lugar. Así que había dos estudios en Olympic, uno grande y otro pequeño. Vemos que la gerencia había instalado una grabadora de 16 pistas en la pequeña, con la esperanza de atraer a las bandas de rock ahí y alejarlas del espacio más grande de 60 por 40 pies con techos de 28 pies, que es donde grababan principalmente obras clásicas y bandas sonoras de películas. Pero vemos que Jimi eligió la más grande aunque solo tenía una grabadora de 8 pistas. Quería el espacio adicional para que la batería se pudiera conectar correctamente con el micrófono para el estéreo. Así que el ingeniero Chines era relativamente novato, y lo que Jimi quería era exagerar. Dada la forma tradicional de Olympic de tocar la batería, vemos que el novato ingeniero tuvo que inventar una nueva forma de grabar. No puse el micrófono en la caja, ya que eso habría reducido el tamaño y el espacio del sonido de la batería. En su lugar utilicé un micrófono estéreo y un brazo de 2 metros y medio por encima de la batería, junto con dos micrófonos laterales distantes para darle un toque a los tom-toms y un enorme micrófono colocado a unos dos pies del bombo, dijo el ingeniero George Chines. Así que Jimi sabía que los micrófonos de alta gama no tenían que enfrentarse a un instrumento para maximar el sonido. Y para que la canción funcionara como esta experiencia de audio panorámica, necesitaban que John Bonham realmente destacara, y que cada golpe sonara claro y realmente fuerte. Así que por su parte cuando comenzaron a grabar, Robert Plant cantó en el estudio, pero finalmente vemos que se mudó a la cabina vocal para aislar mejor su voz. Con todo esto, en un momento Jimi comenzó a jugar con el Termin, que no era más que un instrumento electrónico que había llevado al estudio. Vemos que semanas después de la grabación, Led Zeppelin hizo una gira nuevamente por los Estados Unidos, para ser precisos a finales de mayo, en la cual llevaron las cintas de mezcla en bruto en un baúl grande hasta Los Ángeles para la sobregrabación. Vemos que hoy en día los archivos digitales se envían por correo electrónico a todas partes. Bueno, pues tenemos que en esos entonces, las cintas tenían que llevarse de un lado a otro. Así que estando en los estudios de Los Ángeles, siguieron editando la canción. Y en el punto donde la canción se rompe, y Robert canta. Muy adentro, mujer. ¿Necesitas amor? Jimmy y el ingeniero a cargo en ese estudio, Eddie Kramer, escucharon en la pista una voz a lo lejos cantando la letra antes de que Robert cantara. Aparentemente Robert había hecho dos voces diferentes, grabándolas, lo cual ni Jimmy ni el ingeniero Chance se habían percatado. Aunque posteriormente algunas personas pensaron que la voz de lejos fue un eco previo y que fue arreglada a propósito para algún efecto, vemos que no fue así, sino que fue un accidente. Así que una vez que Jimmy y Kramer se dieron cuenta de que no se podía hacer nada y que tenían que quedarse con eso en el máster, ambos se mirarían fijamente y alcanzaron la perilla de reverberación al mismo tiempo, lo que acentuaron para que sonara intencional, agregando reverberación para que Plant sonara como si estuviera presagiando sus líneas desde lejos. Así que esto se le conoce nada más y nada menos como eco al revés, y es uno de los primeros usos de la técnica que sucedió por accidente. No había escuchado nada como eso antes, y me encantó. Siempre buscaba cosas así cuando grababa. Así que la belleza de estos viejos equipos de grabación me encantan. La voz lejana de Robert Planks sonaba como de otro mundo, como un espíritu anticipado. Así que al agregar reverberación hicimos que su débil voz fuera más dinámica y se convirtiera en parte de la historia del rock, dijo Jimmy Page y el ingeniero Eddie Kramer. Así que cuando terminaron Hold Lotta Love, tenían como resultado 5 minutos con 33 segundos de canción, lo cual fue genial ya que en ese momento era demasiado largo para editar un single. Vemos que entonces Atlantic lanzó la versión del álbum como single. Eso les encantó a la banda. Pero vemos que después la misma discográfica Atlantic redujo el sencillo a 3 minutos con 12 segundos para satisfacer a la radio AM. Así que vemos que semanas antes del lanzamiento de esa versión, enviaron a la banda un acetato de la edición, la cual Jimmy Page odió por completo, anulando cualquier permiso de publicación. Con esto, la banda emitiría un comunicado de prensa que decía lo siguiente. Led Zeppelin no tiene ninguna intención de publicar Hold Lotta Love como sencillo, ya que se sienten que fue escrito como parte de un concepto del álbum. Así que por su parte, el single estadounidense es la misma versión que se encuentra en el álbum. Vemos que Led Zeppelin no lanzó singles en el Reino Unido, ya que ahí se consideraba torpe. Y en los Estados Unidos no publicaron ninguno de su primer álbum. Hold Lotta Love fue la primera canción que permitieron como single estadounidense, y se convirtió en su mayor éxito de 5 minutos con 33 segundos de duración, ubicándose en el número 4 de las listas de popularidad. Que Led Zeppelin se convertiría en un ícono del rock en ambos lados del Atlántico. Como datos extras, Jack White, líder de la banda White Stripes, ha citado el solo de la guitarra de Hold Lotta Love como el mejor solo jamás grabado en la historia del rock. Por otra parte, los miembros restantes de Led Zeppelin tocaron esta canción en su reunión de Live Ide en 1985, junto a Tony Thompson. Por su parte, Phil Collins se sentó en la batería. Tenemos que el riff de la guitarra de esta canción fue votado como el mejor de todos los tiempos por los oyentes de la BBC Radio en una encuesta de 2014. Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses quedó en segundo lugar y Back in Black de ACDC en tercer lugar. Como también fue elegida en el puesto número 75 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Así como también el lugar 3 de la lista de los 100 mejores riffs de guitarra de la revista Q Magazine One. Con todo esto, vemos que la canción, a lo largo de los años, ha conseguido numerosos reconocimientos por muchos críticos y músicos. Sin duda, Holor a Love es un tema que es y será un pilar del rock y la música por siempre. Lo demás es historia. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció? Bueno, pues obviamente estamos ante una de las canciones que sin duda cambiaría el rumbo del rock, tanto a nivel de ejecución como de grabación. Si bien cuando los de Led Zeppelin lanzaron su álbum homónimo Led Zeppelin II, que los llevó al número 1 y a la cima pues de todo el mundo, desatando euforia, vimos que por ahí no tardarían en hacerse presente los dichos plagios, ¿no? Ya que Willie Dixon exigía argumentando que usaban parte de letras de sus canciones y pues en teoría está bien, ya que su canción fue primero, fue en 1962. Aquí es donde posiblemente la lírica pues de Robert Plant haya agarrado ideas de la canción de Dixon, ¿no? Hasta él mismo lo dijo. Y aunque se haya arreglado todo esto legalmente fuera de la corte, tenemos que en lo musical simplemente el desarrollo de esta canción es único. Pasando por aquel riff que te presenta pues la canción tal y como es, siendo un tipo de columna vertebral, hasta aquellas pausas y efectos pues de reverberación nunca antes vistas en un estudio, ¿no? Pero vemos que aún con todo esto varios dudan de la credibilidad y originalidad de Led Zeppelin, pero en fin. En mi parecer, híjole, creo que el riff y el solo de esta canción es una obra maestra, eso no hay duda, no se puede debatir. Así que la duda sobre la autoría de los temas de Led Zeppelin digamos que es una constante en su carrera, pero lo que no tenemos duda es que esta banda pues tras nueve discos de estudio ha demostrado quién es. Así que siempre será catalogada la mejor banda que haya dado el rock y el hard rock en su historia. Bueno pues me gustaría saber tus comentarios, sabes que te puedes suscribir, darle like, activar la campanita y muchas gracias.